¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo con la gente representaba mal Porque estaba la bobida entre el bombo y también el cloud Hacía rimas guapos sobre cada ciudad Y me la pela la competición porque yo vine a rapear Yo, yo, esta es la última escena Que pena que no sea en agosto Del rap mundial también te considero un apóstol Pero voy a demostrar que soy el Neon Tolstoy Para que todo el mundo se te cuente que eres el campeón de los dos Yo traigo flow letal Cody Raff improvisando sabe masacrar el track Bústamelo como tenga que ser Yo tengo el poder, te vas a enloquecer No vas a entender tu destino Cuando te muestro que al amanecer la mama muy bien No sabe rimar este man y en esto yo lo asesino Flow letal amigo, está escuchando Mau Que yo rapeando tiro Bristals de guau guau mi rap representa Yo no vengo a hablarte nada ni nada de la presidenta Yo vengo a ser freestyle con todo el poder que aumenta Para asegurar que Latinoamérica rima más de la cuenta ¡Yes! Todos saben que cojones el descarte Ponte delante del rap Pueden hacer algo pero saben que en el rap El santo representará sobre cada ciudad Yo vuelvo a hacer lo guapo estilo hombres pero originalidad En cada ritmo, por cada distrito, siempre sigue invicto Hacemos buen hip hop, yo no apoyo a un fallazo del hip hop Sino un movimiento que se convierte en hip hop Lo que toca hacerlo bien Lo que toca hacerlo con el raquete La gente que representa Lo demás es una puta mierda Sigo yo, mi gente no está metado ¡Dale! Ah, traelo aquí Ya lo sabes baby como fluyo, yo te enseño clases en ti ¡Oh! No me va a contar, ya lo sabes Nico, Juan, Nico, Pat Ya lo sabes hijo puta, yo te pico con los brotes Se lo saben yo, hija, bien aquí para tu culo penetrar ¡Culao! You know what, you know what, you know what ¿Qué coño va a contar ese negro que yo no sé para improvisar? Ya no sabes baby, yo la clamo hermano El cabrón se parece al maricón de gran hermano Y la verdad es que cuando la clavas parece un caballo, eres sano ¡Uy! Ah, mira Dani para hacerlo con más ganas Para apoyarse al niñado con cara de palacana Me estás haciendo bien, no te andes por las ramas Que yo seré Drake y tú serás mi Rihanna Mira que me viene al celo, mira que ya vengo y juego Sabes que te digo como iba, que iba caminando y machaco el tablero Sabes que te digo yo la juego, sabes que branazo prendo el fuego A ti es que Dios, la emoción con la que vengo Mira como lo hago en Almería, sabes que te digo quien diría En el oeste, en fila, desde que decía mi día Esto es lo que hay, pueden haberlo si quieren Ya aprendí con el freestyle Yo aquí no quería protagonismo Así que me puso un límite y era superarme a mí mismo Este, guapo, lo quiere dejar en el ritmo Si soy la V de veneno, mira como te puedo apoyar sobre el ritmo Sabes que soy yo en todoterreno Si supera los obstáculos, contra mí no pueden ni tentáculos Vas a comer mis testículos, como lo haces aquí es ridículo ¿Quién sabe fluir a doble tempo? Haciéndolo siempre está perfecto Quieres hacerlo igual, sabes que yo soy más siniestro Si quieres te las clavo, sabes que yo nunca me trabo Puedo dejarlo en el ritmo así ¿Y tú no sabes ni cómo, o con eso acabo? ¡Cuidado! Esto sí que es flow ¿Quieres dejarlo igual en el compás? Pero no sabes ni cómo monta tu soy yo Mira chicos, soy el nuevo Juani ¿Qué más chicos? Soy ya por el money Mira te puedo apoyar, te puedo mandar a tu casa con tu jocidad Pa' mi con tu mami ¡Oh! Voy a enseñarte cómo se hace Quieres meterte con todo mi estilo Maniga, seguro que parto la base Quieres meterse con mi esta Búndate cuenta, no tienen el castle Seguramente soy tu profesora Mano, yo te doy las clases Acesino verbal Cuando la intentan pasar Siempre la pasan mal Búndate cuenta, diga Cómo lo hago esto, moita Qué lástima que te metas Con uno que tiene un flow que suena mortal Estilo potente que parte toda la mente Men, meterte conmigo vos Sí, claro que sí, hater No puedes hacerlo de esta forma Tengo un estilo que sale que pega tu cara Maniga, cerebro, seguro, conforma No pueden hacerlo Ven, de que quieren tener tal Digan si este flow Argentina no va a representar Vos solamente un topito Que está por las redes Yo estoy por mi familia, por mi gente y por ustedes 10 segundos Oh, mi estilo es tan profano Para qué rapear si con loco un flow le gano Oh, que mi estilo no es profano Te voy a enseñar cómo rapear a la Argentina hermano Yo puedo hacerlo bien, siempre desborda Puedo hacerlo bien, pero yo la dejo sorda Eso parece música clásica Porque trajeron a cantar a la gorda No puedes hacerlo de nada más de todo el rap Te vuelvas a dar a saber cabranaza De nuevo te paso a tus distancias Pasta más, tu voz a ver No puedes pisar que este flow como te tiene Pero tal vez hay conmigo nosotros Esto que viene, viene de mente Joder, lleve, ven en piedra Joderte, no me doy descarga y pongo muerte De fiesta, suerte, empieces Joder, de repente Si quieres aquí no pueden hacerlo, cabrón No vas a tratar de la suerte No vas a tratar de la suerte No vas a tratar de la suerte No vas a tratar de la suerte